Con una visión, el alcalde municipal encargó a la Secretaría de Obras Públicas en el año 2016 que elaboremos una adecuación del Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra con el objetivo principal de solucionar la problemática de inundación de sus barras. Hemos tenido también el apoyo del Consejo Municipal a través de una ley municipal 275 quebrado 2016, Santa Cruz de la Sierra se canaliza. Hemos tenido las características de hacer un estudio profundo sobre la realidad que tiene la Ciudad de Santa Cruz, el crecimiento demográfico que va a tener hacia el año 2050 que es el horizonte de este Plan Maestro. Tenemos aproximadamente 380 kilómetros de canales revestidos, 75 kilómetros de una red subterránea que abarca hasta el segundo anillo. La Ciudad de Santa Cruz está dividida entre lo que significa la cuenca que aporta al río Piraí y la cuenca que aporta al río Grande. Dentro de esas cuencas mayores lo que se ha buscado es una evacuación rápida de las aguas. Para evitar esta problemática de las inundaciones, esta evacuación se ha realizado con canales emisarios. Toda la Ciudad de Santa Cruz lo hemos dividido en 14 canales emisarios. Entonces tenemos nosotros cerca de 45 kilómetros de la Ciudad de Santa Cruz hasta el río Grande.